La entrega de Pamplona crispa a las calles y amenaza, como ya se pueden imaginar, con más mociones del PSOE y Bildo contra ayuntamientos de UPN. Javier Esparza, que bueno, por cierto, estaba el hombre realmente abatido, ¿verdad? ¿Recuerdan en sus intervenciones? Bueno, aseguró el pasado 27 de noviembre a la presidenta María Chivite que UPN le garantizaría aprobar los cambios fiscales para 2004, una mano tendida, al acuerdo con la que Esparza ratificaba la prioridad de su partido por una política útil, pese a haberse quedado por segunda vez consecutiva fuera del gobierno foral. El ofrecimiento de Esparza se produjo cuando el PSOE de Pedro Sánchez y de Bildu cerraban la toma de Pamplona. La moción contra la alcaldesa Cristina Ibarrola para ser sustituida por Joseba Asirón rompe todos los puentes políticos entre UPN y el PSN, el Partido Socialista de Navarra, pero además amenaza con una traumática fractura social que se visualizará el próximo 28 de diciembre, Día de los Inocentes, esto se lo cuento yo, cuando partidarios de Ibarrola y Asirón se concentrarán en la icónica plaza del ayuntamiento de Pamplona. Bueno, tenemos desafortunadamente esa situación. Yo recientemente he estado en Pamplona por motivos profesionales, una ciudad tremendamente acogedora, bellísima, se come maravillosamente bien y tuve la suerte de estar con la alcaldesa, que me pareció, no la conocía personalmente, pero me pareció una persona muy eficaz y muy… tenía una actitud de colaboración y de apertura liderando la ciudad muy importante. No nos podemos imaginar lo que supone esto, es decir, cuando hablabas tú de crispación, la crispación ya está instalada en las calles, está instalada en los hogares, está instalada entre los amigos, es decir, el muro que le levantó… Eurocámara nos han echado la culpa, le han echado la culpa a él de trasladar la misma tensión, pero a la Eurocámara, al Parlamento Europeo. Sí, no olvidemos, no olvidemos, hablando de la Eurocámara, que el gobierno español es el único gobierno de los 27 que es de izquierda y de extrema izquierda, que es decir, no hay ningún gobierno, hay un gobierno de izquierda que es el Partido Socialista en Portugal, pero no tiene nada que ver con este gobierno de Sanchimo. Es que esto no es socialismo, esto es comunismo. Sí, exactamente. Siempre se pensaba que el Partido Socialista iba a poder suavizar los postulados de Podemos y ha sido todo lo contrario, que se lo ha llevado al extremo Podemos al Partido Socialista. Bueno, en cualquier caso, el muro que él dijo en sus declaraciones en el Parlamento Español, en la toma del comienzo de la votación para su investidura, lo dijo claramente. Él va a tachar, o sea, él ha creado y va a crear un muro y sostenerlo, y lo justifica fundamentalmente en la aparición y en Vox. Quiero decir que si Vox no existiera, yo creo que el Partido Socialista lo inventaría para justificar esta serie de desmanes que está llevando a cabo, que son absolutamente inconcebibles. Yo espero que los navarros, como los españoles, como los madrileños, como todo el mundo, reaccione dentro del marco lógicamente democrático y estemos permanentemente llamando la atención de la situación que vivimos. Pero es que si no existiese Vox sería el PP, yo creo. Siempre habría un motivo para decir que viene la derecha, ¿no? Si no Franco. Claro, se lo inventaría. No, no, el PP, le echaría la culpa al PP y todo lo que pueda pasar. Pero el ejemplo que tú dabas de Portugal, por ejemplo, Portugal el gobierno está en funciones, porque el presidente de la República ha convocado elecciones. Ante un caso de corrupción que ha habido con el ministro Fomento y también parece que está involucrado, aunque no está claro, el jefe de gobierno, le ha pedido que dimita y van a convocar elecciones. Y ahí va a ganar la derecha, va a ganar el Partido Popular, los socialdemócratas. No el Partido Popular homologado, sino los socialdemócratas portugueses, que son como la UCD de allí, de la época, ¿no? El centro, digamos. El centro, el centro derecha va a ganar.